Bueno, mis amigos, ahora quise enseñarles una avenida. Esta es la avenida. Esta es la avenida Adrián Puga, aquí en Guadalajara, Jalisco. Es donde pasan todas las rutas de camiones que dan para el centro. Y esta calle se llama... Aquí es el que se muestra, que está bien bonita. Cándido Carlin. Esta avenida está muy hermosa. Hay muchos árboles muy bonitos. Una sombra increíble. ¿Por qué? Porque en esta avenida, en el puro camellón, hay estos árboles. Como les comento, dan una sombra muy hermosa. Y es una avenida, pues, de como de tres cuadras. Como de tres cuadras, esta avenida. Que no, hombre, dan ganas de sentarse uno. O hacer una hamaca aquí, miren, en estos árboles tan bonitos. Van, este, una sombra muy tranquila, muy, muy fresca. Que dan hasta ganas de dormirse uno. Miren, aquí, por ejemplo. Pasamos la calle de Teresa, Teresa Reynoso. Así se llama la calle, Teresa Reynoso. Y, precisamente, me vine por esta calle para enseñárselas. Porque me llamó la atención. Que de aquí, creo que casi pocas veces paso. Por eso, pero los árboles tan bien hermosos, bien, bien brondosos, bien frescos. Y por eso quise enseñárselos. Para que vean que, que esta avenida, pues, se me hace, pues, se me hace muy fresca, pues, muy fresquecita. Y, pues, muy bonita. Aunque es muy, muy concurrida, pues, da, porque hay muchos carros y todo. Miren, aquí vamos a llegar. Por ejemplo, esta es la calle de Cándido Carlin. Y llegamos aquí a la calle de Refugio Rubio. Aquí en el Guadalajara, como les comento. Y vamos a seguir nuestro recorrido por esta calle de Cándido Carlin. Para que veamos completa la calle. Ahorita está nublado. Está nubladito porque como que quiere llover. Pero, de todos modos, cuando hace mucho sol, estos árboles están muy fresquecitos. Y, pues, descansa uno bien a gusto. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video de esta calle de Cándido Carlin, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Pues, un saludo para todos ustedes. Y, pues, Dios los bendiga a todos, amigos. Hasta pronto.